Por ejemplo, si yo tengo un conjunto A, cuyos elementos son 1, 2 y 3, y tengo un conjunto B, cuyos elementos son 4 y 5. Ya, Miss, ¿qué cosa era el producto cartesiano? Observen ahí el ejemplo, ¿ya? El producto cartesiano matemáticamente se denotaba así, A por B. Recuerda, este es producto, A por B. ¿Y qué cosa se formaba aquí, Miss, cuando se multiplicaba? Allá. Ahora, los elementos de este producto cartesiano son pares ordenados. Miss, ¿qué es un par ordenado? ¿Te acuerdas esto? A, B. Este es un par ordenado. ¿Y este par ordenado, qué tiene? Esta, que es una primera componente, y esta que es una segunda componente. Y la primera componente, ¿de dónde viene, Miss? Del primer conjunto. Y la segunda componente, del segundo conjunto. Miss, ¿y cómo sé cuántos pares ordenados se forman aquí? Facilito, chicos. ¿Cuántos pares ordenados se forman? Solamente se hace corresponder de esta manera. Mira acá, el 1 con el 4. Ah, ya. Aquí está mi primer par ordenado. Después, el 1 con el 5. Ahí se forma otro par ordenado. El 2 con el 4. Luego, el 2 con el 5. Y finalmente, el 3 con el 4. Y el 3 con el 5. Allí está. Esos son todos los pares ordenados que se han formado de este producto cartesiano. Miss, ¿y para saber cuántos y comprobar que lo he hecho bien? Fácil, chicos. Miren lo que se hace acá. Ya está. Ya me entendiste que los pares ordenados se forman en un producto cartesiano, ¿verdad? Ahora, quiero que me prestes atención aquí. ¿Te acuerdas? A ver. ¿Qué significaba esto? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan qué significaba esto? Es número de elementos de A. El cardinal de A. Miss, no me acuerdo muy bien qué cosa es cardinal. Cardinal es el número de elementos. Por ejemplo, si yo digo, cardinal de días de la semana. 7 Miss. Claro, 7, porque hay 7 días. Cardinal de meses del año. 12 Miss, porque hay 12 meses. Ah, ya. Cardinal de A. 1, 2, 3. Hay 3 elementos Miss. Cardinal de B. 2 elementos. Aquí está. Es el número de elementos. O sea, la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Y observa bien. A tiene 3 elementos. Bien, tiene 2 elementos. Ah, ya me dice. Entonces, ¿puedo determinar el número de elementos del producto cartesiano? Sí, chicos. Miren. El número de elementos de este producto cartesiano, ¿a qué es igual? A la multiplicación de estos dos. 3 por 2. Esto es 6. Y aquí están los 6 pares ordenados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, rápidamente tú puedes. ¿Sabes cuántos elementos hay en A? ¿Cuántos elementos hay en B? Los multiplicas. Los multiplicas y ya sabes cuántos elementos va a tener el producto cartesiano. ¿Correcto? Recuerda, aquí se forman pares ordenados. Cuando yo te ponga en A? Cuando yo te ponga en el examen y te diga, responda verdadero o falso, el producto cartesiano son elementos unitarios. Y tú me dirás, falso, mis, no son unitarios, son pares ordenados. Cuando yo te diga, el producto cartesiano de dos conjuntos es la multiplicación de sus cardinales. Tú me dirás, verdadero, mis. ¿Correcto, chicos? Entonces, presten atención a todo lo que les estoy indicando. ¿Ya? Entonces, ya me entendieron qué cosa es producto cartesiano, ¿verdad? Ahora, yo les voy a preguntar algo. A ver, presten atención aquí para que puedan entenderme mejor. Tengo un conjunto M, cuyos elementos son 10, y tengo un conjunto N, cuyos elementos son 5. Pregunto, ¿cuánto es el producto cartesiano? ¿Cuántos pares ordenados va a tener ese producto cartesiano? ¿Alguien por ahí? Voy a regalar puntos. 50. 50, muy bien, Simena. 50, porque se están multiplicando. 10 elementos, 5 elementos. 10 por 5, 50. Va a tener 50 elementos. O sea, 50 pares ordenados. ¿Correcto? 50 pares ordenados. ¿Sí? ¿Dónde sacaste el 10 y el 5? Te estoy haciendo un ejemplo. Suponiendo que tengamos un conjunto M que tiene 10 elementos. Un conjunto M que tiene 5 elementos. ¿Cuántos pares ordenados se forman aquí? O sea, nos pueden dar los conjuntos con sus elementos y tú cuentas cuántos hay. Pero también nos pueden dar de esta forma. ¿Correcto? Entonces, a ver, para que entiendan la idea. Suponiendo que el conjunto M, un conjunto M cualquiera, de los meses del año, ya, 12 mis. El conjunto N es el conjunto de días de la semana. ¿Cuánto sería su cardinal? 7. 7, muy bien. ¿Y cuánto sería el producto cartesiano de estos? 7. 7, 12 94 ¿Cuánto? 94 94, no chicos. A ver, multipliquen bien. ¿Cuánto? 84, chicos. Hay que trabajar la tabla. 84, serían... 93, 93. Tampoco. 84. 84. 84. Ya, para que saques en tu mente te voy a enseñar un truco. Mira. 12 por 7. 12 por 7. 70. 70. 7 por 2, 14. Y lo sumas en tu mente, sale 84. 84. 6 y 8. Pregunto. ¿Cuánto es el producto cartesiano de P por Q? ¿Cuánto, chicos? 12. 12. 12. Muy bien. 12. Ahí me entendieron. ¿Por qué, mis? Porque el número de elementos de P por el número de elementos de Q es 12. ¿Cuántos elementos tenía P? El cerro no se cuenta. 1, 2, 3, 4. 4. Y aquí abajo hay 3 elementos. 3. Y 4 por 3, ¿cuánto es, chicos? 12. ¿Correcto? Entonces, me están entendiendo, ¿verdad? Que Q es producto cartesiano. Muy bien. Ahora sí entramos al tema, chicos. Ya sabemos que Q es producto cartesiano. Ya sabemos que sus elementos del producto cartesiano son pares ordenados. Entonces, ahora vamos a trabajar. Dice, relaciones entre conjuntos. ¿Qué cosa es eso? Mis, las relaciones entre conjuntos se hallan haciendo corresponder los elementos de un primer conjunto a los elementos de un segundo conjunto. ¿Correcto? Entonces, vamos a trabajar aquí. Dice, determina, dice, determina por extensión cada relación siguiente. ¿Qué relación nos están pidiendo acá? Observa acá. En el producto cartesiano yo les había explicado que había tres formas de hallar gráficamente. ¿Ya? La primera era de forma sagital, que incluye estos diagramas, así como se hacían los conjuntos. Diagramas cartesianos, diagramas de 20. Y el sagital es este. ¿Por qué? Porque se hacen corresponder mediante flechas los elementos. ¿Correcto? Además, había otra forma de graficar, que es esta. El diagrama cartesiano, que se utilizan las ejes de las X y de las Y. Y además había también un tercer gráfico que era el gráfico tabular. O sea, se utilizaba una tablita, una tabla de doble entrada, que luego la vamos a trabajar. Entonces, mis, ¿de dónde sale la relación? La relación sale justamente del producto cartesiano que se pueda formar aquí. ¿Qué es una relación? La relación son los pares ordenados que cumplen una condición. En este caso, mira acá. Me están pidiendo la relación del conjunto A en B. Que yo lo voy a determinar así. Mediante una flecha se cumple esta relación. Y esta relación, ¿qué cosa tiene que tener? Miren, tiene como condición esto. Que X sea igual a 2Y. Hay a mis. Entonces, tú nos estás diciendo que hay que buscar todos los pares ordenados que cumplan esta condición. O sea, por ejemplo, si X es 1, Y tiene que ser 2. ¿Por qué? Porque Y es el doble de X. Eso me están diciendo. ¿Correcto? Entonces, vamos a buscar en estos conjuntos que tengo acá en A y en B, esta condición. Miren, la relación se trabaja de esta forma. Observa. 5. Vamos a buscar. Tiene que ser igual a 2 veces 10. O sea, 5. Acá tendría que aparecer 10, ¿sí o no? Porque sería el doble. No hay. ¿Quién se cumple esa condición? Mira acá. 6. 2 es el doble de 6, ¿sí o no? Sí, mismo. Listo. Acá se cumple la primera condición. Ahora, ¿quién más? 7. Su doble sería 14. Busquemos 14. No hay. ¿Quién más cumple la condición? Miren acá. 8. 8. 8. No hay más. Porque 7 su doble es 14. No está. De 5 su doble es 10. Tampoco está. Entonces, no tenemos más condición. Entonces, la relación se expresa de esta manera, chicos. Miren. La relación es igual. Es como si escribiera yo un conjunto. ¿Quiénes han formado esa relación? Solamente dos pares ordenados, mis. ¿Y quiénes eran? 6,12 y 8,16. Nadie más. Pero la condición me la dieron. Me dan la condición para hallar esa relación. Y este sería el resultado. Así de sencillo, chicos, es hallar una relación. Mis, como que no te entendí muy bien. Mira aquí. Tengo otro conjunto y me piden otra relación. ¿Qué relación te están pidiendo? Mis, me están diciendo que X sea igual al triple de Y. Ah, ya. Tenemos una relación en estos conjuntos donde me están diciendo X tiene que ser el triple de Y. A ver, busquemos. 2. ¿Su triple es 1? No, ¿verdad? 2. ¿Su triple es 6? Sí. Sí, aquí ya tenemos un primer par ordenado. 3. ¿Su triple es 12? No, ¿verdad? 3. ¿Su triple es 15? No. Busquemos con 4. 4. ¿Su triple es 1? No. 4 con 12. ¿Su triple es 12? Sí. 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 Aquí te dice otro par ordenado. Sí. 5. Sí. Su triple es 15. Sí, mis. Sí, mis. Pero ¿a quién le he obedecido? A esta condición. Me han dicho, busca todos los pares ordenados que tengan esta forma. Entonces, yo escribo, ¿la relación es igual a quién? A los tres pares ordenados que hemos trabajado. O sea, 2,6. 4,12. 12. Y 5,15. Y ya está. La relación se expresa de esa forma, mediante pares ordenados que cumplen la condición. ¿Me dejo entender? Sí, mis. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ya. Ahora pasamos a otro ejemplito más, ya con un diagrama. Ya no es sagital. Ese diagrama que trabajamos es sagital. Ahora, este diagrama es cartesiano. Tengo el diagrama cartesiano. Ya han puesto los elementos del primer conjunto. Recuerden que estos elementos siempre van a ser para formar el par ordenado. La primera componente. Y acá la segunda componente. Me están diciendo, busca la relación de E en F, donde X sea igual a la mitad de Y. Ah, ya. Ahora, entonces vamos a trabajar. Mira acá. 5. Acá tengo Y. Y medio. Sería, entonces, estaríamos trabajando que 5 sea igual a 10 entre 2. ¿Sí o no? 10 entre 2, ¿cuántos serían, chicos? 5, ¿verdad? 5. 5. Entonces, ¿cumplen la condición o no? Estamos diciendo esto. Si agarramos los primeros elementos, 5 y 10. Ah, ya. Lo reemplazo. X es igual a 5 y Y es igual a 10. ¿Por qué? Si yo reemplazo en esta forma, mira. Es igual. ¿Y quién era? 10 mis. Entre 2. Sale 5, ¿sí o no? Entonces, 5 es igual a 5. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender, chicos? Listo. Entonces, en la relación, los pares ordenados que van a cumplir esta condición son todos en realidad. Miren, 5 y más 10. Aquí va a estar el primer par ordenado, 5, 10. Luego, miren, 10. ¿20 es la mitad de 10, ¿sí o no? 20, la mitad es 10, ¿sí o no? A ver, chicos, chicos. Solamente aquel que va a hablar, ¿ya? Ya está. Entonces, aquí también se va a formar otro par ordenado, 10, 10. 30, la mitad, 15, ¿sí o no? No. Aquí, ¿cómo que no? La mitad de 30 es 15, ¿verdad? 15 más, 15 es 30. Aquí también se forma otro par ordenado. Entonces, esos tres par ordenados que se han formado son aquellos que van a conformar la relación. 5, 10, 10, 20 y 15, 30. Miren, se ha cumplido la condición. Ahora, lo vamos a poner acá arribita para que ustedes me puedan entender, ¿ya? Con esta condición. El primer era X que es igual a 10 medios, porque Y era 10, ¿correcto? Ajá. En el segundo teníamos 10, que era igual a 20 medios, o 20 entre 2. Y el tercer par ordenado era 15, que era igual a 30 entre 2. Mira acá. Aquí, ¿quién era X? El 5, ¿sí o no? ¿Quién era Y? El 10, solo que nos decía entre 2. Aquí está. En el segundo par ordenado, este era el X, ¿verdad? Y 20 era el Y. Pero nos decía entre 2. 20 entre 2 es 10. En el tercer par ordenado, X es 15 y Y es 30. 30 entre 2 es 15. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? Entonces, los pares ordenados que se forman son estos 3 nada más. Ahora tú me dirás, Miss, ¿y por qué no era 10 con 10, este par ordenado, que acá se forma 10 con 10? Es que no cumple esta condición, pues. Si yo hago a X es 10, el otro Y es 10, 10 entre 2 es 5. ¿Sería 10 igual a 5? No. Por eso es que, por eso es que este par ordenado, por ejemplo, no cumple la condición. Miss, a ver, analizamos el otro. El otro par ordenado es 15, 10. Cumple la condición 15, 10 medios, 15, 10 entre 2. ¿15 es igual a 5? No, tampoco cumple la condición. Por eso es que solamente los que cumplen son estos de acá. ¿Correcto, chicos? Los de arriba, los que hemos trabajado acá. Aquí sí se cumple la igualdad. Mira, 5 es igual, 10 entre 2 es igual a 5. ¿Correcto? Tengo 10, 20 entre 2 es igual a 10. Se cumple la igualdad. Tengo 15 aquí, que es X. Y, 30 entre 2 es igual a 15. También se cumple la igualdad. Por eso es que los elementos que cumplen son 5, 10, 10, 20 y 15, 30. Y esta es la relación. Ese es el resultado. ¿Correcto? Entonces, bajamos al siguiente ejercicio. ¿Mis, el siguiente ejercicio es lo mismo? Es parecido, pero miren la condición que nos piden. Ustedes tienen que observar la condición. Acá ya no nos piden que sea X igual al triple, al doble. Acá nos piden que todos los X sean menores que Y. O sea, vamos a formar pares ordenados que cumplan esa condición. Entonces, tenemos los elementos. Tengo el gráfico. Ahora, les voy a enseñar algo muy importante. Por favor, apaguen el audio. Miren aquí. Tengo el conjunto G. No me dieron los elementos, pero yo lo puedo sacar. Aquí están los elementos del conjunto G. ¿Quiénes son? 4, 6 y 8. Además, tengo el conjunto H. ¿Cuáles son los elementos de H? Observen acá en el gráfico. Es 1, 3, 7 y 10. 1, 3, 7 y 10. Listo. Ya los saqué los elementos. Miren acá. Acá los tengo los conjuntos. Entonces, me están diciendo, forma todos los pares ordenados donde X sea menor que Y. Entonces, en la relación, yo tengo que formar esos pares ordenados. Empiezo con el primero. ¿4 es menor que 1? Sí. ¡Ah! A mí. A ver. 4 es mayor. Me dice, X tiene que ser menor. 4 y 1 no cumplen la condición. No cumplen. No cumplen. No. 4 y 7. Sí. Sí. ¿Sí o no? Entonces, 4,7 sí se cumple la condición. Ahora, 4,10 cumple o no cumple la condición. Sí cumple, ¿verdad? 4,10. Entonces, estamos viendo allí que sí cumple la condición. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ahí tenemos 4,10. A ver, fíjense un ratito. Voy a poner algo por acá para que no haya brillo. Ya, a ver. Entonces, trabajamos aquí. Tengo 4,7 y 4,10. Ahora, vayamos al otro elemento. ¿6 es menor que 1? No, ¿verdad? ¿6 es menor que 3? Tampoco. ¿6 es menor que 7? Sí, mis. 6,7. ¿6 es menor que 10? Sí, mis. También cumple la condición. Ahora, veamos. ¿Y entonces tienen que ser menores? Es que esa condición me están dando, pues. Ahora, ¿qué hubiera pasado si me decían X mayor que Y? Tendría que buscar los pares ordenados que cumplen esa condición. ¿Correcto? ¿Y por qué hay X y Y y si no me están pidiendo X y Y, me están pidiendo G, R? No, los conjuntos son G y H. La relación es R. Los elementos que se van a formar de estos conjuntos van a tener esta forma, X, Y. Estos son los elementos de la relación. Esos son los que estoy utilizando. X, Y, como son variables, pueden tomar varios valores. Aquí está el primer valor que toma este paréntesis. Igual acá. Acá está el segundo, el tercero, el cuarto. Ahora, busquemos quiénes más cumplen. ¿8 es menor que 1? No, ¿verdad? No. ¿8 es menor que 3? Tampoco. Tampoco. ¿8 es menor que 7? No. No. ¿8 es menor que 10? Sí. Sí. Ahí está. Y ahí se terminó la relación. O sea, solamente hay 1, 2, 3, 4, 5 pares ordenados que cumplen esta condición en estos conjuntos. Entonces, los vamos a trabajar en el gráfico. El primero era 4,7. 4,7 está aquí. El segundo par ordenado que hemos trabajado era 4,10. 4,10 está aquí. 4,10. El tercer par ordenado es 6,7. 6,7 está por aquí. Miren acá. 6 y 7. 6,7. El otro par ordenado era 6,10. 6,10 que está acá. 6,10. Y el último par ordenado que hemos hallado, 8,10 que está por aquí. 8,10. Ya está. Ya está. Solamente esos cumplían la condición. Tú me dirás, pero mira. Si yo formo este par ordenado, mira acá, mira acá, no te distraigas. Si tengo 4,1, mira acá. 4,1. 4,1. Cumple la condición de la relación. Me decía X menos Y. X menor que Y. 4 no es menor que 1. Por eso es que esto no funcionaba. Ay, amén. Si ponía acá 6,1. Tampoco, porque 6 no es menor que 1. Entonces no cumplía tampoco la relación. Los que cumplen son estos que están arriba. Como lo hemos hallado primero. ¿Correcto, chicos? Ahora, las condiciones. Miren acá. Estas condiciones en cada relación pueden ser distintas. Miren acá era X menor que Y. En esta de acá arriba. Acá era X que era igual a Y medio. Aquí la condición era distinta. Miren, X tenía que ser igual al doble de Y. En esta de aquí, en esta condición, era X tenía que ser el triple de Y. Y, entonces, a veces, las condiciones varían. En este ejercicio, por ejemplo. A ver, en este ejercicio que están viendo aquí, por ejemplo. Vamos a leer bien. Allí está. ¿Alcanzan a ver bien, no, chicos? El brillo un poquito que está, este... Sí. Fasando. Ya, a ver, a ver. Allí. ¿Sí? Ya, ahora sí. Ya está. Dice, dados los conjuntos. Tengo A y tengo B. Yo les pregunto rápidamente. ¿Cuánto es el cardinal de A? ¿Cuántos hay? Siete. Muy bien. Ahí está, atenta. ¿Cuánto es el cardinal de B? Cuatro. 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 Cuatro mismo. ¿Cuántos pares ordenados se forman en un producto cartesiano allí? ¿Cuántos pares ordenados se forman en un producto cartesiano allí? Veintiocho. Veintiocho. Perfecto. Veintiocho. Veintiocho. A diferencia del producto cartesiano, escúcheme bien. Hay veintiocho del producto cartesiano, pero en la relación no van a estar los veintiocho. ¿Quiénes van a estar? Los que cumplen la condición, nada más. ¿Correcto? Esa es la diferencia. En el producto cartesiano yo hallo a los veintiocho pares ordenados, pero en la relación yo tengo que mirar que solamente cumplan la condición que me piden. Ay, ya, mis, ya te entendí. Aquí te están pidiendo la relación, que son los pares ordenados, que pertenecen a este producto cartesiano, pero que cumplan esta condición. Que X sea igual a Y. Ay, ya, mis, entonces yo busco rápidamente acá. Ahora, digo, la relación, vamos a determinarla por extensión. A ver, dejan de hablar, chicos, por favor. Vamos a tener que silenciar, por favor. Aquel alumno que sabe la respuesta cuando yo pregunto, activa su audio, me responde y lo desactiva después. ¿Correcto? Entonces, acá me están indicando, me dice, determina la relación R por extensión. ¿Qué significa por extensión? Hemos visto conjuntos. Por extensión significa enumerar los elementos, cada uno de los elementos entre comas. Mis, me pidieron esta condición, que X sea igual a Y. ¿Correcto? Entonces, yo rápidamente agarro y digo, X igual a Y, entonces empiezo a buscar, ¿6 es igual a 4? No. ¿6 es igual a 7? Sí. ¿6 es igual a 7? Ah, no, 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 no. Mami. Miren acá, ¿quiénes son iguales? 7 y 7. ¿Quiénes más? 10 y 10. 10, 10. ¿Hay alguien más que sea igual al otro? No. Entonces, la condición que me han pedido solamente la cumplen estos dos elementos. Nadie más. Me pidieron X que sea igual a Y de este producto cartesiano. Solo estos dos pares ordenados cumplen esa condición. ¿Correcto, chicos? Ajá. Ya me di cuenta. Por eso, depende de la condición que te piden. ¿Correcto? Sí. Ahora, en la B, que es parte del ejercicio, me dicen, representa la relación en un diagrama sagital. Aquí está el conjunto A que hemos visto inicialmente, que tú me has dicho que tiene 2, 4, 6, 7 elementos. Aquí está el conjunto B. Y la relación se forma de A hacia B. O sea, se hacen corresponder elementos de A hacia B. Y la relación se llamaba R. ¿Quiénes cumplían esa condición? No, solamente dos pares ordenados mis, 7 y 7 y 10 y 10. Nada más. Esa es la relación expresada en un diagrama sagital. En cambio, en el producto cartesiano, ¿qué hacíamos? Hacíamos corresponder todos los elementos de este conjunto con todos los elementos del otro conjunto. Pero no nos están pidiendo producto cartesiano. Nos están pidiendo la relación R, que cumple esta condición, que X sea igual que Y. Y, X sea igual que Y. ¿Correto, chicos? Ahora me piden lo mismo aquí. Miren acá. Me dicen, representa la relación en un diagrama cartesiano. Ya lo representé en un diagrama sagital. Ahora en un diagrama cartesiano. Fácil, Miss. 7 con 7. Está aquí. Aquí está el primer par ordenado de la relación. ¿Y el segundo quién era? 10 con 10. 10 con 10. ¿Qué está acá? 10, 10. Aquí está Miss. Este es el producto cartesiano, la relación que me pedían en ese plano. Así de sencillo, chicos. Pero, ojo, para encontrar la relación, ¿qué debo hacer? Ver bien la condición que me piden. Castañeda, presta atención. Esa es la condición. ¿Correcto? Ahora pasamos aquí. En este tercer ejercicio. A ver, hay alguien que está con el audio, por favor. He silenciado a todos. Ya. Ahora, en este ejercicio, el ejercicio número 3, vamos a trabajar ya algo más completo. Miren acá. Me dan los conjuntos M y N. Y me dan la relación que está determinada así. Miren, la relación la están expresando, la están expresando acá por comprensión. ¿Cómo se lee matemáticamente? Préstame atención. Miren, la relación R está conformada por todos los pares ordenados que pertenecen al producto cartesiano de M por N, tal que X es el triple de Y. Sí, no se le escucha bien. ¿Correcto? X es el triple de Y. A ver. ¿Ahora me escuchas? Sí. Ya, ahora sí. Entonces, me están pidiendo esta condición. Mira aquí. Me dicen que X es el triple de Y. ¿Correcto? Entonces, vamos a buscar. O sea, ¿qué me están pidiendo? Me están diciendo esta condición. Voy a buscar todos los números o los pares ordenados que cumplan esta condición. A ver, allí está. Vamos a buscar esta condición. ¿Correcto? X, o sea, tres veces X tiene que ser Y. ¿Correcto? Entonces, tenemos aquí. Miren acá los pares ordenados. O miren los elementos. Cero. ¿Es tres veces uno? No, ¿verdad? Seis. ¿Es tres veces dos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Allí tengo ya, por ejemplo, el primer par ordenado. Seis coma dos. Sí, pues. Miren. Seis es tres veces Y. ¿Correcto? Seis es tres veces dos. Porque dos por tres es seis. Ahora, sigamos buscando. Ya encontré seis. Ahora, nueve. Nueve, ¿el triple de quién es? De tres. Muy bien. Entonces, el siguiente par ordenado sería nueve coma tres. Sigamos buscando. Doce. ¿El triple de quién es? Cuatro. Muy bien. Doce es el triple de cuatro. Ya está. Sigamos buscando. Quince. El triple de cuatro. Cinco. Muy bien. No hay más. Miren. La relación se ha encontrado rápidamente. ¿Cuántos pares ordenados son? Cuatro. Si yo quiero determinar el número de elementos de la relación, ¿cuánto serían? Cuatro. Cuatro. Cuatro pares ordenados. Recuerden que la relación, sus elementos siempre van a ser pares ordenados. Ahora me indican del ejercicio, trabajar, dice, representar la relación en un diagrama sagitario. Ya está ya allí en los pares ordenados. Es seis coma dos. Rápidamente trabaja. Seis coma. Recuerden que la relación es R. Siempre hay que trabajar la relación. Aquí está. Seis coma dos. ¿Quién seguía? Nueve coma tres mis. Ahí está. Doce coma tres. ¿Quién seguía? Doce coma cuatro. Aquí está. ¿Quién seguía? ¿Quién era? Quince coma cinco. Quince coma cinco. ¿Ya está? Allí está el diagrama sagital. El diagrama sagital mediante flechas. Ahora, el diagrama cartesiano. El mismo ejercicio trabajado en un diagrama cartesiano. Como pueden observar, M, el primer conjunto, siempre va en la parte de abajo. Y el segundo conjunto, siempre en la parte de las Y. El eje X, el eje X, el eje X, el eje Y. Entonces, rápidamente, aquí está. Luego había trabajado, ¿quién? Nueve coma tres. 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 Aquí está. Había trabajado doce coma cuatro, ¿verdad? Aquí está. Doce cuatro. 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 En la condición seis es el triple de dos. Nueve es el triple de tres. Doce es el triple de cuatro. Y quince es el triple de cinco. ¿Correcto, chicos? Eso es, en resumen, lo que se trabaja en relaciones entre conjuntos. Hay que ver la condición y los pares ordenados que cumplen esta condición. Esas relaciones entre conjuntos. Las relaciones pueden ser el doble, el triple, la mitad, menor, mayor. Pero siempre se buscan los pares ordenados que cumplen esa condición. Esa es la finalidad del tema del día de hoy, chicos. ¿Me han entendido? Chicos, ¿me entendieron? O hacemos un ejercicio, me entiendan mejor. Dime, hija, dime si hay preguntas. ¿Qué entendimos, Miss? Del cardinal. Sí, Miss entendimos. Cardinal, ya. Ya, muy bien. Vamos a hacer un poco. Dime, dime, te escucho. ¿Dónde que está? ¿Dónde que pusiste el? Allá, aquí. Ajá, aquí. Esta de aquí. Ajá. Ya, ¿qué me habían pedido en la red? Ya, escúchame acá. A ver. Ya, ¿qué me habían pedido aquí? La condición era esta. Que X sea igual a Y entre 2. Entonces, los X que cumplían esta condición, ¿quiénes eran? 5 y el Y2. El Y10, perdón. Entre 2. 10 entre 2, ¿cuánto es 5, verdad? Entonces, ahora sí la igualdad se da. 5 entre 5. ¿Quién era el otro par ordenado que cumplía esa condición? 10 y 20. Porque 20 entre 2 es 10. Entonces, la igualdad se da. En el otro par ordenado era 15,30. ¿Por qué? Si no, no sé cuántos números. ¿De dónde? De la relación que me han dado. Pues, acá me han dado. Aquí en el gráfico, ¿quién era el conjunto E? 5, 10 y 15. ¿Y quién era el conjunto? 20 y 30. ¿Correcto? ¿Sí me entiendes? Ya. A ver, para que veas mejor, ¿ya? Mira acá. ¿Qué vamos a hacer? La condición está. Miss, yo no sé de dónde sacaste los conjuntos. Ahora, mira, presta atención. ¿Quién es E? Ah, ya. Miss, tú dijiste que E son los primeros conjuntos. El primer conjunto que se pone en la eje de las X. ¿Quiénes son? 5, 10 y 15. Aquí está. Se formó el conjunto E. Ahora, el conjunto F que está arriba. ¿Quiénes eran? El conjunto F era 10, 20 y 30. Ya está. Del gráfico puedo extraer yo el conjunto. Allí están los dos. Entonces, ¿quiénes cumplían esa condición? 5 y la mitad de 10 es 5. Estos dos cumplen esta condición. ¿Correcto? Luego, 10 es la mitad de 20, ¿sí o no? Sí. Cumplía la condición. Y 15 era la mitad de 30. Aquí está. Porque nos decía Y mitad. Y entre 2. Haciéndolo al revés. 30 entre 2, 15. 20 entre 2, 10. 10 entre 2, 5. Aquí está. Ahí cumplen la condición. Son solamente esos pares ordenados que cumplen esa condición. ¿Me dejo entender? Sí. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí, ¿ya? Voy a borrar esto. Estos ejercicios están en el libro, chicos. Estoy trabajando del libro. O sea, no es algo que a mí me apetezca trabajar. ¿Sí? Dime, hija, dime. Ese es el libro, ¿verdad? Sí, es el libro de actividades. Ahí, ya, mi. Mi nombre deja como tarea. Página. ¿Qué dices? No, no va a haber tarea, chicos, esta semana. No se preocupen. Pero sí tienen que ver los videos completos. Ahora les voy a decir en qué página está, ¿ya? Ahora vamos a ver. Pero recuerden que en el libro, miren, yo les voy a dar una sugerencia, chicos, ¿ya? En matemáticas siempre es necesario tener la clase. Sin embargo, no se les está obligando a tener la clase completa. Se les está diciendo que la tarea la tienen que trabajar o bien en el libro o bien subiendo con la página incluida. O sea, la imagen de toda la página para que ustedes no tengan inconvenientes. Sin embargo, en el libro de texto, los que tienen el libro de texto, están explicados los ejercicios. En teoría están explicados todos, paso a paso. Y sería necesario que ustedes lo vean. Vamos a ver, vamos a trabajar en este espacio de acá donde no hay brillo, ¿ya? Por acá. Vamos a trabajar acá. Voy a borrar aquí para que trabajemos aquí porque al otro lado el sol todavía está, está un poquito fuerte. A ver, si me están queriendo hacer una broma mejor no lo hagan porque todo está grabado. Y el único tiburón que va a llegar para ponerle sus notas voy a ser yo. Así que préstenme mucha atención, ¿ya? Lápiz y papel porque ustedes van a trabajar después otro ejercicio que voy a evaluar. No va a haber tarea pero sí va a haber evaluación ahora. Entonces, tenemos dos minutos. Como hemos trabajado diez minutitos más, nos vamos a pasar diez minutos. Así que presten atención, ¿ya? Miren, por ejemplo, tengo el conjunto A, cuyos elementos son seis, ocho, diez y doce. ¿Correcto? Y tengo los elementos de B que van a ser dos, cuatro y tres. Y me piden hallar, mira acá, la relación. La relación, ¿quiénes son las relaciones? La relación van a ser todos los x, y, que se forman, que pertenecen a este producto cartesiano A por B, tal que la condición es esta. Observen aquí. La condición es que x sea igual a y cuartos. O sea, que x sea la cuarta parte de y. ¿Me dejo entender? Analicemos acá. Mis, tú estás diciendo que x sea la cuarta parte de y. Bien, seis no es la cuarta parte de ninguno. Ocho no es la cuarta parte de ninguno. Diez tampoco, mis, y doce menos. Ah, ya, entonces la relación se puede establecer de otra forma. Miren acá. La relación, o sea, la condición yo la pongo en los ejercicios. Ah, ya, entonces yo puedo decir más bien que cuatro veces x es y. O sea, allá mismo. Tú me estás diciendo, entonces, que el cuádruplo de x es igual a y. Ahí a mí. Tú me estás diciendo que, entonces, y tiene que ser igual a cuatro veces x. Pregunto yo. Mira acá. Ocho. ¿Es cuatro veces dos, sí o no? A ver, chicos, respondan. Sí. Ocho. ¿Es cuatro veces dos, sí o no? Sí. Listo. Entonces, ahí, por ejemplo, ya se cumple la condición. ¿Por qué? Yo diría, ocho es igual a dos. No. Entonces, ¿cómo sería la condición en realidad? Mira, yo les estoy haciendo analizar y ustedes me están diciendo que sí. No sería esto más bien así, ¿sí? X es igual a cuatro veces y. ¿Sí o no? 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 Porque yo les estoy diciendo, ocho es igual a cuatro veces dos. Claro, mis, porque tú estás diciendo que X es ocho y Y es dos. Y cuatro por dos es ocho. Ah, ya. Ese par ordenado cumple. Entonces, ahora veamos, diez. A ver, si el otro X es diez, ¿quién cumpliría la condición con diez? ¿Alguien habría ahí? ¿Quién sería el número que cumple esa condición? Aquí no hay ninguno. Porque si yo hago cuatro veces dos, sería ocho. Cuatro veces cuatro, sería doce. Cuatro veces tres. O cuatro veces cuatro, sería dieciséis. Y cuatro veces tres, sería doce. Entonces, este, por ejemplo, no cumple la condición. Ahora, veamos con doce. A ver, doce, ¿igual a quién sería? ¿Cuatro veces quién? Tres. Tres, listo. Aquí, por ejemplo, sí cumple la condición. Y ya no hay más. Entonces, ¿la relación quién sería? Las relaciones solamente serían ocho coma dos y doce coma tres. A ver, ¿quién más? Mis. ¿Sí? Y arriba, que está cuatro, entre paréntesis, solo. Por eso, ese no cumple la condición. Si tú pones las diez, ¿quiénes son las diez? Es dos, cuatro y tres. ¿Correcto? Si yo pongo cuatro por dos, sale ocho. No, sale diez. Si yo pongo cuatro por cuatro, sale dieciséis, no diez. Si yo pongo tres por cuatro, sale doce, no diez. Entonces, esto, por ejemplo, no cumple. ¿Quiénes se cumplen? Ocho y dos. Doce y tres. Entonces, ¿la relación quiénes cumple? Solamente esos dos pares ordenados. Ocho y dos. Y doce y tres. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender, chicos? Sí, sí, mí. Ya, a ver, veamos otra relación acá. En esta misma de acá. Ya, hallamos una relación uno primero acá. Ya, a ver, vamos a hallar una relación dos, ¿ya? Donde me van a dar otra condición. Miren acá. Vamos a borrar esto. Ya, la primera, la primera relación que hemos hallado era que me decían que X era igual a cuatro veces Y, ¿no es cierto? Ahora, vamos a hallar una relación dos. Le vamos a decir que X sea menor que Y, ¿correcto? En ese mismo conjunto. Yo pregunto acá arriba. Pregunto aquí. Me dicen X menor que Y. ¿Seis es menor que dos? No. No. ¿Preguntan, chicos? No. ¿Ocho es menor que dos? ¿Diez es menor que dos? No. ¿Dose menor que dos? No. ¿Estos elementos son menores que estos? No. No, ¿verdad? Entonces, no hay ningún par ordenado. Entonces, ¿cómo expreso la relación dos? Simplemente digo vacío, porque no hay ningún par ordenado que cumple esa condición. ¿Correcto? Vamos a ver una relación tres. Donde me digan que X es igual a Y. Vamos a los conjuntos. Pregunto yo. ¿Algún elemento de A es igual a algún elemento de B? No. No. Entonces, ¿la relación tres cómo sería? Vacía. Vacía también. Listo. Aquí está. La relación también sería vacía. A ver, veamos. Vamos a trabajar una relación cuatro. Donde le vamos a poner una condición. X medio sea igual a Y. O sea, la mitad de X sea igual a Y. Pregunto yo. Si yo le saco la mitad a 6, ¿es igual a algún elemento acá? Sí. ¿Quién? ¿Qué número? Tres. Listo. Aquí, por ejemplo, ya cumple una condición. Vamos a ver. Entonces, en la relación cuatro, ya tengo un primer elemento, que sería 6,3. ¿Correcto? Porque 6 entre 2 es 3. ¿Correcto? ¿Quién más cumplirá esa condición? 8. La mitad. Ya. ¿8 con quién? Listo. Ya está. ¿Hay alguien más que cumple esa condición? A ver. Si yo hago la mitad de 10, sería 5. ¿Hay 5 aquí? No. La mitad de 12 es 6. ¿Hay 6 aquí? No. Entonces, miren, la relación se cumple solamente con esas condiciones. En la primera nos decían que X sea cuatro veces Y, cumplen estos dos pares ordenados. En la segunda, no hay vacío, entonces. En la tercera, tampoco había que X sea igual a Y, vacío. En la cuarta me decían, la mitad de X tiene que ser Y, cumplen solo estos dos pares ordenados. Esa es la esencia del curso, entonces, chicos. Cumplir las condiciones que me dan para buscar los pares ordenados que cumplen esa condición. Y lo del gráfico ya es distinto. Entonces, cuando me piden graficar la relación, ya puedo hacerlo de las dos formas que hemos trabajado. Sajial mediante flechas y cartesiano mediante el diagrama cartesiano. ¿Correcto? Sí. Solamente un ejercicio chico para ustedes, es las 9 y 8, ya nos quedan dos minutos. Les voy a indicar algo, ¿ya? Les voy a subir solamente un ejercicio para la evaluación a la plataforma Cubicol por la hora, ¿ya? Para que ustedes trabajen. Y de ese ejercicio les voy a pedir que hay en tres relaciones. Pero yo les voy a subir a la plataforma Cubicol un solo ejercicio de evaluación. No es tarea, evaluación. Y esa evaluación sí lo van a hacer en el día. Por ejemplo, el día de hoy yo voy a subir el video. Y voy a subir esa evaluación con un solo ejercicio. Y solamente les voy a dar tiempo para la evaluación solo hasta mañana. Hasta mañana de las 11 y 59. Un ejercicio de evaluación y mañana me tienen que estar entregando esa evaluación de la clase del día de hoy. ¿Correcto? ¿Correcto, chicos? Entonces, hoy día en la noche ustedes revisan, hacen la evaluación y lo suben mañana temprano. Y yo lo voy a revisar mañana temprano. Y recuerden que tienen que estar haciendo sus tareas. ¿La qué? Mi seguido va a hacer la tarea. Por eso te estoy diciendo, hijo. Hoy día en la noche entras a revisarlo. Yo ahora tengo que bajar el video, tengo que editarlo para subirlo a la plataforma. Y junto con eso voy a subir un ejercicio de evaluación que solo vas a tener tiempo de resolver hasta antes de las 11 y 59 del día de mañana. O sea, el viernes a las 12, mañana es viernes, viernes 12 de la noche termina la presentación de la evaluación. ¿Correcto? ¿Me entendieron, verdad? Sí. Listo, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta más ya para despedirnos? No, mis. Listo, chicos. Cuídense entonces. Hasta la próxima clase. ¡Buenusión a todos! Bueno, chicos. ¡Buenusión v kleinenbilos! Chau, chicos chau, chau! ¡Buenusión a todos!